Si yo les digo, va a decir que se está acá, está en la edición de 100.000 pesos, no les va a servir, ¿verdad? Pero si me lo hace, ¿cómo era tu nombre? ¿Gabriela? Gabriela. Con la experiencia de Gabriela, con las habilidades de Gabriela para explicarnos, seguro que vamos a aprender. ¿Qué inserciones tiene? ¿Qué inserciones tiene? Es decir, para nosotros o para mí, no les voy a pedir exactamente, por ejemplo, a 3 milímetros del borde externo. No, con que se ubiquen dónde está y qué inserciones en general tiene, está lo que está dentro. ¿Va a quedar? ¿Va a quedar? ¿Vícila? 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 ¿Qué más? ¿Toda atrás? No. Ahí es cuando se echamos la ayuda. ¿Dijo a ver quién me ayuda? ¿Otra múrgula? ¿Ya dijo? ¿Lo dijo? Miren, entonces ya pusimos acá arriba, ya lo pusimos acá, ya lo pusimos acá, ya lo pusimos acá, ya lo pusimos así más o menos, la verdad. Entonces, está aquí, está acá y está acá. ¿Qué pasa? Acá no se despegó. Aquí se despegó. ¿Con qué se une? Con los cartílagos se unen aquí también. Es que abajo está un oscuro grandote, ¿no es cierto? Que todos estén encuadraditos, ¿no es cierto? Porque son deportistas, los hombres, sobre todo las damas. Tienen encuadraditos. No, las mujeres no tienen cuadraditos. Entonces acá hay una fascia, ¿no es cierto? Miren, la fascia del músculo recto anterior del abdomen. Entonces aquí se viene a unir lo que nos faltaba con eso, ¿verdad? Y ahí está completo nuestro músculo, ¿verdad? Acá se une con eso, claro. Fíndex, pectoral mayor, ¿no es cierto? Los de la función casi no les tomo mucho, porque a veces se olvida con el tipo. Pero de todas maneras, para que tengan presente ustedes, va a depender de dónde nosotros tomemos fiches algo, ¿no es cierto? O cuál de las inserciones para poder cumplir una función. Si es que por ejemplo lo dejamos como más fijo acá abajo, en la fascia, ¿qué puede hacer? Movernos al brazo, ¿no es cierto? Porque se vienen los insercos aquí. Entonces puede movernos el brazo. Entonces nosotros tomamos las inserciones acá como fija, ¿verdad? Si es que tomamos las inserciones fijas en la cladícula y acá, en la respiración, ¿qué puede hacer? Ojalá, ¿no es cierto? ¿Por qué lees? ¿Por qué está haciendo? Al jalar eso, ¿qué se hace? Se aumenta el tórax, ¿no es cierto? Se eleva. Entonces, ¿qué hace? Se giran. Entonces, eso es más fácil que poner el jalar, ¿no? Después de eso, quitamos nuestro pectoral mayor. ¿Y qué tenemos? El pectoral menor. El pectoral menor va desde la… ¿Cuál es tu nombre? Vario. Y después puede explicar. ¿A qué forma tiene más o menos? ¿Y las inserciones de las tortillas, cómo son? ¿Es una sola masa o cómo funciona? Porque acá arriba, por ejemplo, el pectoral mayor, tiene una inserción continua, una inserción continua, ahí cómo funciona. ¿Cómo se hacen? No sé si se paran atleta. ¿Cómo les dirías? Con a tus dedos. ¿Son como dedos, siquiera? ¿Cómo? ¿Comoderos, ¿no es cierto? Dificaciones de dos minutos. Desde la tres, ¿no es cierto? Una, dos, tres, cuatro, cinco. y de aquí se hace uno como este ¿qué forma tendrá? si acá tiene el vértice triangular como un triángulo ¿qué puede hacer también? si se toma asociación aquí abrir, está posible inspirador también una pregunta ¿el retorno mayor también me puede dar a la expiración? a la expiración inspirador es más en la parte pulmonar en la parte respiratoria y de acá hay más de la cintura escapular cuando toma asociación de la cintura escapular se va a estar abriendo acuérdame la costilla un poco más podríamos decirlo la parte de la inspiración si, ya se torna el inspirador sí, ya bien que se despertó anterior y superior ¿no? 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 vamos a ver ahora el retorno mayor o anterior ¿no? 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 ya? ¿no? ¿no? Gracias. Gracias. ¿Dónde se insertó? A ver, ¿quién le puso atención? Orden medial de la escápula aquí, pero por acá adentro, ¿cierto? Sí. No está por acá afuera. Por dentro del escápula. Y no está por acá adentro. Aquí está, en este borde. Y de aquí, también si quieres con tu palabra abanico, se puede abrir desde aquí para acá, ¿cierto? En forma de digitación, desde acá, aquí, 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 ¿hasta cuál? ¿La doce? ¿La doce? ¿La doce? ¿La doce? ¿La doce? ¿La doce? Décima. Décima. ¿Cuál más? De diez y doce, ¿está por lo cierto? Entonces, para dejar sentado, como dicen en actas, voten por la doce. ¿Quién votó por cuál? Nadie. ¿Quién votó por la doce? ¿Quién votó por la doce? Está las diez. ¿Quién votó por la doce? Están las diez. Está las diez, ¿no? Listo. En la parte posterior, entonces nos pasamos a la parte posterior, que en la parte superior tienen… A ver, ¿quién más pasa? Ya. Gracias. 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 así, y de acá también nos va a quedar un espacio, porque no se une el músculo, ya les había dicho ninguno de estos músculos, llega directamente a la zapoces espinosa, entonces aquí nos va a quedar un espacio, que nos había dicho que era eso, una fascia, entonces miren cómo nos quedó, este va a ser nuestro músculo, ahí está un poquito como más real, por eso les usamos un mojito para poderlo, y acá nos haría pastelón, y en la parte media, que va a estar la fascia, cómo se llama esta fascia, viene la fascia cervical y la fascia torácica. Es que nada es complicado, todo está ahí mismo, por eso les digo, no tienen que matarse estudiando, solamente poner atención qué nombre está, en qué parte está, en el cuello o cerviz, ¿no es cierto? Levantamos nuestro músculo, lo cortamos, ¿y qué tienen ahí? Antes de eso ya son propios, antes de eso, ¿qué te traen? El romboico, no. Ya, yo les pongo ahí, aquí, quiere decir que el romboico, por eso les pongo aquí. ¿Ten más o menos, ¿eh? ¿Ven? ¿Cómo se llama? No, 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 no. ¿Cuál es el romboico? ¿Cómo es el romboico? No, no. ¿Cómo es el romboico? Tromboicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoico 6, 7 y las dos primeras hasta la regorra interna también de la escápula, ¿cierto? Dos músculos ahí, fácil. Si es que retiro esto, otra vez, otra vez, quema la suerte en lo mismo, otra vez, casi similar, ¿cierto? Casi similar, pero un poquito más profundo y acá ustedes ven que ya no los puse aquí, ¿no es cierto? Si no, ya fue a la cumpilla. ¿Cuál es el músculo? Igual dos están aquí, dos partes, una parte superior y otra parte inferior. La parte inferior sería, por decir, un patito, la inferior, la otra. Los escalentos están por acá laterales, ¿no? Por acá están los escalentos que vienen a la cabeza. ¿El rato menor? No, perfecto. ¿Qué? 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 ¿Qué rato menor? ¿Qué rato menor? ¿Qué rato menor? Porque acá está el rato mayor. Ajá. Bueno, bien, bien. Entonces, rato menor, un rato menor aquí, otro rato menor acá, ¿ya? Ahora sí nos vamos a la parte de abajo. ¿Y este se llama rato menor superior? ¿No lo compito? ¿O qué pasa? ¿O posterior? ¿Ya ve a ver un rato menor inferior? ¿O posterior inferior? ¿Verdad? Después viene un músculo grandote que viene desde acá, ¿verdad? ¿No? Claro. No, 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 no. Esta va a ir a una altura de siete pedazos, ¿no? Con una división que viene a nuestro cárcel menor de diálogo. Y va a ir hasta los que les pedía, que es un momento de forma, va a ser un poco así, ¿no? ¿No? En la parte media, a través de qué se insertará en la parte media? ¿Cuál es la parte? Cuando se llama rato menor. El torre, cuando se llama rato menor. El torre, que dice que no llega hacia el torre, ¿cierto? Bien. Si, queremos. Viene una inserción acá, ¿cierto? Bien. Ahí. viene hasta la punta de la escápula y hasta ahí, pero a través de este, ¿cómo se llama esto? de las costillas, esta parte, el ángulo, el corzal, entonces a esta parte puede insertar y de aquí para acá va a ser a través de la fase, ¿de acuerdo? entonces miren, desgrotándolo un poquito hasta esa parte, ¿no? y nos va a faltar la parte de acá abajo, entonces en la parte de acá abajo le tiramos esto ponemos nuestro músculo así y viene acá, ¿verdad? hasta ahí, viene por aquí así, ¿ya? y es la parte media que es donde espacio para la fase entonces esas son las inspecciones del dorsal ancho o gran dorsal, ¿se llama también? ¿listo? y de los músculos de la época quitamos el dorsal ancho que está aquí, atrás y, ¿qué nos faltaba? de todos los que hay en el momento ¿el dorsal ancho? ¿el dorsal ancho? ¿cómo hay? uno aquí y otro, ya, encima solo se los haya visto una vez ¿cierto? pues tendríamos que poner uno ¿verdad o qué? ¿inferior de qué? posterior El dión anterior o menor también, porque acá era el mayor. Menor el de acá arriba y menor el de acá abajo. ¿Qué se pone en esta forma? Mayor el de aquí. Mayor el de aquí. ¿Es cierto? Que estaba aquí. Desde aquí todas las costillas, este era el delato mayor o anterior. Y acá le poníamos a uno que estaba más profundamente, el delato menor superior. El delato menor inferior. Oh, si se ponemos a este de acá, el delato anterior, entonces ese que sería el delato posterior superior. El delato posterior. Superior. Entonces esos son los músculos del plano superficial. Hemos hecho en varios grupos. Un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Ahora nos vamos a los intercostales, que ya lo había dicho bastante, pero todavía nos falta un poco, ¿verdad? Entonces acá tenemos que ir definiendo bien cómo son los músculos intercostales, donde están los medios. Entonces aquí están los músculos intercostales, ¿verdad? Los músculos intercostales, ¿entre qué y qué van? Entre los dedos. Borde superior y borde inferior de las dos. Y están ahí al menos. No están por acá afuera ni por dentro, ¿verdad? Si no están entre el borde y borde. Lo que es que bueno, lo decimos un poquito más grande. Pero estaría ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunas características puntuales. El músculo prácticamente es un solo músculo, casi digamos que se lo vemos aquí porque está muy pegado y todo. Pero para así nos estudiarlo, entonces tenemos uno externo, uno medio y uno interno. Tenemos tres músculos, uno externo, uno medio y uno interno, ¿verdad? O también pueden decirle uno superficial, uno medio y uno profundo o íntimo. Hay varios nombres o cualquiera, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cómo los diferenciamos? Porque las fibras se orientan en diferente dirección, ¿verdad? Entonces el externo, ¿cómo son las fibras? Entonces el mismo dice, dibújala ahí. Acá está la parte posterior, y acá está la parte anterior. Dibújale las líneas, ¿cómo deberían? ¿Cómo deberían? Ponga ahí. La pones acá y decimos, ¿está bien? Gracias. ¿Está bien sacándose el moco? La segundo. ¿Cómo deberían? La 클�reedad. ¿De qué? La segunda. El resto, la segunda. ¿Por qué? ¿Qué? La segunda. Gracias.